El director de la Escuela Telesecundaria, Lázaro Cárdenas Domingo Barriola Barrientos, ubicada en la comunidad de El Cucuyachi, situada en la parte media de la sierra atoyaquense, denunció que la empresa constructora Tirexa dejó inconclusa la obra de la escuela y solo tiraron el techo y la abandonaron, afectando a 23 alumnos. Dijo que la Secretaría de Educación Guerrero destinó 360 mil pesos del programa de excelencia para rehabilitar el techo de la escuela. Agregó que 23 alumnos están recibiendo clases debajo de los árboles y en casas particulares y cerca de arroyos. El director dijo que tiene dos años que la empresa constructora dejó inconclusa la obra y abandonada. Citó que ya solicitó a las autoridades municipales madera y láminas para habilitar aulas improvisadas con el fin de que los alumnos tengan un espacio para tomar sus clases. Además de que la Secretaría de Educación Guerrero quiere que se interponga una denuncia penal en contra de la empresa constructora, pero en ese caso le corresponde directamente a la Secretaría de Educación Guerrero como parte agraviada y a la empresa se le pagó por adelantado, aseguró.